¡Hola, Aries! Hoy es viernes 1 de mayo de 2020. Empezamos nuevo mes, además un mes muy interesante astrológicamente por muchísimos aspectos. Bien, tal y como te anticipé ayer, hoy es un día fantástico, hoy viernes, para hacer la famosa ducha de azúcar, para traer el amor a la vida. Y aunque puedas estar confinado o confinada en casa, esto es acumulativo, para que puedas, sobre todo, sentirte bien, sentir que puedes con todo tener amor propio, que no egocentrismo, y sobre todo, creer, pues eso, elevar mucho más tu vibración personal. Bien, si sabes de lo que te estoy hablando, dentro del viernes, a cualquier hora, puedes hacerlo. No hay hora. Cuando en tu país ya sea viernes, puedes hacerlo. Si todavía no lo es, por la diferencia horaria, te recomiendo que esperes al viernes. ¿Por qué el viernes? Porque es día de Venus, además es en la filosofía wicana, es el inicio de Beltane, que tiene que ver con muchísimos aspectos relacionados con la emocionalidad, además la luna está en Leo, entonces tiene un montón de peculiaridades que si se hacen en esta época, pues muchísimo mejor. Bien, no me enrollo más. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo, justo abajo donde pone el título. Haces clic ahí en el título donde ponga a ver más y el primer enlace es la ducha de azúcar, con todas las instrucciones y todo bien detallado. Bien, vamos con tu predicción para hoy. Aunque no es recomendable dar por ganada la batalla, lo cierto es que los planetas que te favorecen te dicen que empiezas a dejar atrás una etapa marcada por las adversidades y la incertidumbre. Si miras por el retrovisor de tu coche, verás cómo se alejan baches, contrariedades, obstáculos y un sinfín de piedras en el camino que no han hecho otra cosa que ponerte a prueba en tu capacidad de resistir y, sobre todo, en tu potencial para reconstruirte. Eso debería darte una base sólida en la que apoyarte de aquí en más. Es posible que ya lo sepas, pero, por si acaso te has olvidado, Aries, tienes una extraordinaria capacidad para reconstruirte y levantarte después de haber caído no en vano varias veces. Fíjate en esto. Si había viejas relaciones de amor o de amistad que volvían a tu hiperactivo corazón para cuestionarte o para hacer que sintieras remordimientos o arrepentimientos de todo tipo, ahora estás en total disposición de decir hasta aquí ha llegado esa historia. Ahora tienes, sobre todo, no solo la energía sino la sabiduría necesaria para olvidarte de ataduras del pasado que pesaban como plomo. En el trabajo y en el ámbito profesional, que luego ampliaremos muchos más detalles, pasará algo parecido. Deja atrás viejos temores que te atan en tu empleo que ya no están dando las satisfacciones que necesitas. Obviamente sigue trabajando porque la necesidad apremia, pero empieza a enfocarte en nuevos caminos, en nuevos retos. Y hoy, ya sabes, mucho mejor que ayer, que puedes ambicionar justo lo que te propongas y además de eso, lograrlo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay duda que vivimos en tiempos especialmente complicados. Se acumulan tantas incertidumbres ante el futuro. Es tal la cantidad de sorpresas que nos podemos llevar en estos días que hay que mantener la cabeza bien despejada y el cuerpo bien tonificado para que todo lo que nos pase no disminuya nuestras defensas y nos haga frágiles ante cualquier adversidad. Algo bueno en estos tiempos que debes reforzar es tu sistema inmune. Somos más resilientes de lo que pensábamos y en tu caso, Aries, este momento de liberación del pasado puede forzarte o reforzar tu capacidad de superar pequeñas contrariedades como resfriados, malestares estomacales o incluso la tensión elevada que te haya perseguido meses atrás. Así que si puedes, no me cansaré de decirlo, meditación 5-10 minutos cada día es la clave. Para el tema laboral, a veces resulta tremendamente sencillo poner punto y final a una situación y cuando eso sucede, sorprendente la felicidad y facilidad con la que nos liberamos de ligaduras y de dependencias que han sido incómodas y muy poco fértiles. En estos días, un trabajo no debería ser solo un trabajo. No se trata solo de ganar dinero o de mantener un puesto que creemos seguro. Sí que es cierto que depende de la inestabilidad de tu país, porque cada país es distinto, deberás tomar alguna decisión otra. Pero es importante que sobre todo estés en plena conciencia de lo que haces, que no te desvíes del camino. Y sobre todo, si tienes que trabajar por necesidad, no pienses en ello como una condena, no pienses en eso como que no te queda nada más, sino que cuando todo este frenesí planetario pase, haya pasado en un tiempo, verás cómo puedes encontrar algo mejor. No te lo tomes como ya me ha tocado vivir esto para siempre, sino como algo más bien estacional. Sí, Aries, es el momento de mostrar tus habilidades por todas partes, buscar nuevas oportunidades cogiendo bien fuerte lo que ya tengas, por supuesto, para no perderlo. Así que, si te sirve, debes saber que los planetas favorecen, que impulses y que te muevas en la medida de lo posible, claro. Para el tema económico-financiero, ¿quién dijo que ganar dinero era algo reservado solo para unos pocos? Hoy tienes herramientas para pensar que tú también puedes mejorar tu situación financiera más allá de un salario. Todo depende de lo que te guste o estimule, pero busca nuevas oportunidades de ganar dinero. Inversiones, ventas, emprendimientos impensados, hasta ahora, para ti, estarán especialmente bien aspectados para que triunfes. Incluso sí, aunque puedas verlo todo nublado o borroso, cuando se vaya la niebla, verás que será algo fantástico. Y aunque no sea realista pensar que de aquí a unos días estarás ganando dinero tomándote una caipiriña en la playa del Caribe, lo cierto es que si le pones ganas, quién sabe qué agradables sorpresas pueden traerse en los próximos meses. Obviamente no en pocos días, no en pocos días será eso, pero en unos meses ya te digo yo si puede cambiar tu suerte. Vaya que sí. En cuanto al tema del amor, ya has pasado demasiado tiempo pensando en una relación que te anclava innecesariamente. Has dado bastantes vueltas en torno a lo que pudo ser, pero lamentablemente no fue, o lo que hubiera pasado si hubieses tomado un camino u otro. Son pensamientos que tienes que barrer definitivamente de tu cabeza o de tu corazón. Tienes todas las de ganar en esa batalla entre el pasado que te atormentaba y un futuro que promete más emociones y sentimientos positivos. En esa pelea, los planetas bien aspectados para la renovación de tus sentimientos te acompañan para encontrar situaciones nuevas si ya tienes una pareja estable y sobre todo renovación de sentimientos. Obvio, porque el amor es algo evolucionado, es algo que se mueve, es algo que prospera. Y tú puedes decidir si querer más a tu pareja y enamoraros mutuamente más y más y más o ir haciendo que la relación se debilite. Es algo que depende de cada uno. Si estás soltero o soltera, si no estás ahora con ninguna pareja en especial, este tiempo en el que estás liberándote de pesadas mochilas te servirá para no volver a repetir viejos tics que no te han dado felicidad. Si en otras ocasiones has estado pendiente de tus parejas para que reforzaran tu autoestima, ahora sabes que sentirte fuerte no es algo que dependa de los demás, sino de ti mismo o de ti misma. Así que prudencia y valentía que saldrá bien. Y para el tema energético, hoy tu energía es muy alta, un momento bastante exuberante para ti. Por eso es interesante también que hagas la ducha de azúcar para seguir nutriendo tu energía de amor propio. Es como si hubieras caído en la cuenta de que lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie por ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es los planetas que te están lanzando infinidad de señales para que aproveches este momento de renovación vital. Así que no lo desperdicies. Y en negativo, ten cuidado en este ciclo en el que acabas de entrar porque si hay un error que no debes cometer es pensar que en el pasado hay algo que te bloquea. Ya está, ya pasó. Así que a cruzar nuevas fronteras. No te quedes estancado o estancada. Y también ten cuidado con una tendencia que no te favorece que es volver una y mil veces sobre los mismos asuntos del pasado. En cuanto a los estudiantes, momento ideal para avanzar con velocidad sobre trabajos de curso que a corto plazo puedan darte muchas satisfacciones. Si estás estudiando desde casa por la situación, esforzarte para disfrutar a corto plazo de los beneficios de adelante debería ser como tu consigna. O sea que esfuérzate en estudiar hoy, aunque sea desde casa, por el placer de la satisfacción futura. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día muy agradable, con mucha conversación y muchísima creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes fortaleza, una actitud plenamente positiva y con muchísimas ganas de hacer cosas, aunque sea dentro del hogar, claro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día lúdico, festivo, aunque sea también desde casa. Y sobre todo, vais a poder aclarar muchas cosas desde la armonía y desde la calma, muchas cosas que hayáis tenido pendientes, sobre todo por hablar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!